Hola, somos el Grupo CELIM, estudiantes de la institución educativa El Crucero Sotaró. Cursamos el grado 11, Carlos David y José Luis. Hacemos parte de este grupo. Hoy, en Una Historia Sin Igual, nuestro invitado, el profesor Solís, nos habla de la Cueva del Diablo y el evento Cantémosle al Medio Ambiente. Bueno, mi nombre es Luis Jesús Solís Gómez y tengo 68 años. La Cueva del Diablo, ¿qué importancia cultural tiene para la vereda? Hay muy pocas personas que le dan importancia a la Cueva del Diablo. No se ve mucho entusiasmo en la comunidad. Sin embargo, yo me enteré de este lugar por algo que se llama la tradición, la historia oral de la gente que conversaba, que comentaba, que hablaban sobre la Cueva del Diablo. Y que pensábamos que eran dos cuevas que se comunicaban en un lado y el otro, se comunicaban la una con la otra. Son dos cuevas que van a distintos lugares. Entonces, nosotros, a ver, pues yo me he puesto a tratar de rescatar este lugar, que es muy importante, que sí es muy importante, si lo sabemos aprovechar. Es muy importante como un lugar que puede ser un lugar emblemático, un lugar turístico, incluso para que la gente que viene al crucero vayan allá a enterarse. ¿Y en qué radica la importancia? En los proyectos comunitarios. Los proyectos, incluso los proyectos, puede ser un plan de una historia de vida, puede ser un plan de vida, puede ser un proyecto de vida. El turismo puede ser un proyecto de vida para la comunidad, porque, por ejemplo, del turismo no solamente vive el guía que da la explicación, que los atiende a los turistas, sino que ahí puede animarse la señorita que vende rellena, la señorita que vende empanadas, o lo que vende, la Cristina que vende salchipapas. El turismo puede convertirse en un proyecto de vida para la comunidad en el crucero. El evento Cantemosle al Medio Ambiente, ¿cómo se originó y cuál es la importancia para la zona? Bueno, el profesor Orlesmo Calíndez fue el iniciador del proyecto educativo, de la básica secundaria. El proyecto del bachillato se crea en el 94. Pero el ocho años después, en el año 2002, empieza el proyecto Cantemosle al Medio Ambiente. Ahí se dio el primer evento, Cantemosle al Medio Ambiente, que tenía como objetivo la defensa del territorio. Gracias a todos quienes nos escuchan. Esto ha sido todo por hoy. Nos oímos en un próximo podcast.